para prevenir el hecho o en algunas ocasiones hemos trabajado con las cámaras, la grabación y firmación para resolver algún hecho delictivo. Se han resuelto, gracias a las cámaras, algunos hechos delictivos importantes. Sí, 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 exactamente, hechos delictivos importantes y algunos hechos que han sido de menor calibre, por decirlo de alguna manera, y la prevención, llegar antes de, es lo que era lo que nosotros pretendíamos, trabajar antes del hecho. Y esto da un resultado muy positivo, algo muy importante, es algo que para Winkarnanco, entre lo que es las autoridades locales, municipales, instituciones y la policía, es un medio de seguridad 100% positivo para nosotros, para toda la sociedad. ¿Cuántas cámaras hay ahora, Esteban? Tenemos ya 11 cámaras colocadas, quedan 5 que ya están en tratativas de ser colocadas, y Dios mediante, en un futuro no muy lejano, estamos viendo la posibilidad de poder incrementarnos con algunas más, exactamente. Y bueno, también vamos a empezar a trabajar con algunas cámaras particulares, en caso de que quieran ser controladas, por los IP de lo que es el enlace de la Cámara de Seguridad de la Policía de la Policía de Córdoba, o dentro de esta comisaría, también lo van a poder hacer para manejarlo. Bueno, tengan plena tranquilidad de que esto se va a usar para el bien, y bueno, estamos buscando el bien general, el bien de la sociedad. Así es la historia, eso, bueno, una vez más demuestra que cuando nos juntamos las instituciones, nos juntamos todos, se logran cosas importantes para nuestro pueblo, ojalá que sigamos en este camino, que eso es a lo que estamos tendiendo. ¡Gracias!